Hola amigos sean bienvenidos a una aventura más de Aventuras del Georgia El día de hoy tenemos una aventura con mucho frío Ya que estamos frente a esta montaña de nieve Donde estaremos desplizándonos ahorita Ya compramos nuestros tickets para poder entrar Y pues hay mucha más diversión como lo pueden ver en esta área de acá Hay mucha nieve en este lugar Parece que también hay una pista donde podemos patinar Así que creo que la experiencia de hoy va a estar muy interesante Y con mucho frío Vamos a caminar para ver si nos podemos deslizar así como van ellos ahí Hola Bueno amigos y aquí vamos ya para arriba Para lo que es la montaña de nieve Vamos a ver que tan grande va a estar la cola para poder entrar hasta ahí Vamos a ver que tan grande es la cola porque hay mucha gente que está subiendo Bueno aquí vamos ya amigos Vamos a agarrar nuestros flotadores para poder subir Bueno amigos y aquí vamos subiendo ya para deslizar La montaña de nieve Como pueden ver es una montaña que está arriba Aquí voy yo con el niño primero Y luego se va a tirar la Wendy con la Jimena Como pueden ver algo muy curioso Los niños no se pueden tirar junto con los padres Se tienen que tirar individual Bueno amigos ahí viene ya la Wendy con la Jimena también Subiendo la montaña Lo bueno es que puede uno subir sobre esta cinta eléctrica Así se evita uno caminar todo el trayecto de la montaña Así que ya vamos llegando aquí a la punta Ahí van otros más Esta montaña está bien grande Así que ya hay mucha gente acá esperando su turno Así que ya nos va a tocar a nosotros Así que vamos a sentir esta adrenalina Bueno amigos aquí estamos ya esperando nuestro turno Pero hay muchas personas esperando su turno también Así que creo que vamos a dilatar como unos 20 minutos más o menos acá en la fila Ya luego nos toca nuestro turno Y sigue viniendo más gente todavía para arriba Así que Vamos a seguir más que Pesan los flotadores Con los que nos vamos a deslizar Algo muy curioso De que el niño pues A pesar de que está pequeño No permiten que se tire con uno Sino que se tiene que tirar él por separado Esperamos de que no se vaya a arrepentir Ya estando acá arriba Y se pueda tirar Ya luego iremos a A grabar en otras áreas Más acá Porque aquí está súper decorado Con la época navideña Así que Va a estar muy interesante el video de hoy ¿Te gusta man? ¿Te gusta la nieve? Bueno amigos ya vamos más cerca Ya vamos más cerca Están los niños entusiasmados Que se van a tirar Si está Bastante frío Aquí Ahorita andamos hasta con Doble suéter Nosotros Para aguantar el frío Porque Todavía más aún acá Donde uno está cerca de la nieve Se puede sentir más el frío todavía Así que ya casi Es nuestro turno Vamos a intentar grabarle Cómo sería la experiencia Mientras vamos para abajo Así que Esa es Vamos a intentar grabarle Trabajo 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 No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias, amigo! ¡Ay, va, ya hay de! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¿Estás divertido? Bueno, amigos, está bien. Increíble la adrenalina. ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! 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 ¿Qué te pareció? ¿Estás divertido? ¡Sí! Bueno, está divertido, amigos. Muy rápido, como baja uno desde arriba. Vamos a continuar. A ver qué más podemos llevar para abajo. ¡Ya no tiene otro! ¿Ya no tiene? ¿No te gustó? Está muy rápido. ¿Ah? ¿A ti te... ¿A ti te... ¿A ti te gustó, Jair? ¿No te gustó? ¿Está peligroso? ¿Ah? ¿Ya no quieres otra vez? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, los niños... Los niños amigos se asustaron porque está... Tienen mucha adrenalina esa bajada desde arriba. A pesar de uno que es adulto, puede sentir toda la adrenalina desde arriba. Tardamos mucho en subir, esperar nuestro tiempo y en bajar, pues... Creo que fueron segundos en los que pudimos llegar abajo. Pero es que... Vamos a continuar a ver qué más podemos grabar por acá. Bueno amigos, y una de las ventajas que tuvimos en este tiempo que venimos, de que... Pues... Encontramos la feria también en este lugar. Es que vamos a aprovechar a que los niños se suban. Por ahí subimos ya al niño. Vamos a grabarles por acá. ¡No teあー con muchas gracias! ¡No te ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!